Yo soy Eduardo Dante Díaz, soy Juez Nacional Internacional de Pesca, Caza y Lanzamiento, de la cual también actualmente soy el presidente de la Federación de Caza, Pesca y Tiro de la provincia de Córdoba. Esta diplomatura en la Universidad del siglo XXI realmente me motivó, a través de la Confederación de Deportes, de tener gente capacitada en nuestra conducción deportiva. Como dirigente y con muchos años como deportista, fui juntando muchos antecedentes y escribiéndolos y llegué el momento que consideré que cuando yo llegara a ser un presidente de una institución, iba a tener que copiar, invitarlos a todos para que se capaciten para lograr que nuestra conducción deportiva y dirigencial esté altamente calificada. La verdad que en la Universidad del siglo XXI tuvimos un recorrido muy amplio y realmente digno para venir, aprender y cosechar todo lo que a un dirigente le hace falta, ya sea en la parte de derecho, en la parte de social media, de la parte estructural, en la parte dirigencial. Y hay algo muy importante, que realmente es la parte primordial, que es la parte de compartir con otras experiencias de otras distintas entidades de nuestra querida provincia de Córdoba y que realmente ha cosechado en mí un fruto muy importante, que es la amistad dentro de la parte estudiantil y laboral. Como estudiante, lo que he cosechado en realidad de la Universidad del siglo XXI es haber aprendido a compartir con diferentes entidades e instituciones por el amplio recorrido que tiene y por la gama de trabajo en este programa. Realmente coseché cosas muy positivas de trabajo para mi federación. Es tratar de llevar a nuestra institución siempre en lo más alto y por eso doy gracias a Dios que es la herramienta que me dio la universidad. Siglo XXI fue muy importante para la conducción. Sí, la verdad que es una influencia muy linda, muy linda en lo familiar, en lo laboral, con respecto a la dirigencia y en mi persona. Yo la recomendaría ampliamente, realmente no solamente para los dirigentes jóvenes, sino para los dirigentes también que ya hoy están cumpliendo sus funciones. La Universidad del siglo XXI ha abierto las puertas para nuestro deporte, que realmente es para nuestra dirigencia y nuestro deporte. Así que sí, ampliamente les recomendaría.